¿Qué os parece si empezamos? Porque claro Saca ya el guión Vamos a sacar el guión, vamos a sacar el cajón de mierda Porque Podríamos empezar hablando de la previa de la Real Sociedad Con el Cádiz, el Cádiz Real Sociedad Pero yo creo que es más coherente Empezar hablando de la actualidad Del día de hoy que ha sido calentito Empezando, lógicamente, por lo que se viene Criticando, porque no tiene otra manera de llamarlo Desde el lunes con el tema De la activación de los abonos Que ha culminado hoy con este desayuno Informativo Barra, vamos a llamarlo, X Que ha dado, en este caso, el vicepresidente del Cádiz Rafael Contrera Entonces, bueno, si queréis Hablamos ya de eso y dais vuestra opinión Pero bueno, a mí lo que ha dicho Que ahora lo repasaremos, a mí desde luego A mí convencerme no me convence Y estoy siendo educado ¿Pero a quién convence eso, tío? O sea, quiere que... Te puedo asegurar que hay gente que ha dicho Bueno, pues ya está, pues sí, pues verdad Pues ya está, mira Quiere que la gente se identifique Con una cosa que ya está identificada O sea, quiere el doble checking No, pero ya no es que sea Una cosa que sea una doble... Perdóname, Valle Ya no es que sea que se quiera identificar Por segunda vez Sino que la identificación en sí No tiene sentido Porque yo estoy identificando desde mi casa Yo ya he marcado que voy al partido Y ahora yo si quiero, pues El QR, coge, se lo paso a... Te lo paso a ti Y tú entras con tu móvil con mi QR Correcto El control que tú quieres hacer O que me quieres contar Que para eso lo estás haciendo Se hace directamente en el torno Se hace presentando tu DNI Y presentándolo a través del abono Etcétera, lo que tú quieras Pero no de la manera que lo estás haciendo Eso es una excusa tremendamente barata Y que, bueno Que lo único que hace Dejan descubrir todo más cosas Que se han visto, por cierto, después Porque precisamente por redes sociales Se vio el mensaje que dio El presidente Vizcaino Al diario de Cádiz Diciendo abiertamente Que ese cambio en la seguridad Ese cambio de que los aficionados Pues tenían... Los abonados, perdón Tenían que activar el abono Pues aparte de por un tema de seguridad Un cambio en normativa Que no es cierto También buscaba Pues que había 3.000, 4.000 abonados Que a cada encuentro Pues no iban Y entonces, pues claro Ahí había un hueco Que al club no le gustaba Pero eso no lo ha dicho Y Contreras ha negado la mayor A ver Yo voy a intentar ser rápido Porque son muchas cosas Son muchas cosas Las que hay que decir Hay que empezar simplemente Por una exposición De lo que ha ocurrido Hay que recordar Que cuando el Cádiz presenta La campaña de abonados Precisamente Rafael Contreras Habla de esa novedad De tener que activar el abono Esta temporada Por... En virtud A una normativa De la Liga De Seguridad Entonces, bueno Ahí Te escuchas eso Y dices Bueno, pues una normativa De la Liga de Seguridad ¿Qué vamos a hacer? Habrá que cumplirla Lógicamente Entonces, claro Yo ya tenía mis dudas Porque yo Una de las cosas que tengo Es que Intento buscar Todo lo que se habla Esa normativa Busqué a través del Consejo Superior de Deportes Busqué incluso La de la Liga Y es cierto Que la de la Liga No ha salido Hasta finales de julio Prácticamente el 22 O 23 de julio Creo que salió Pero prácticamente No ha cambiado Con respecto a las anteriores Y lo que hace hincapié Con respecto a la seguridad Tanto de abono Como entrada Es a la necesidad De identificar A la persona Que compra El abono Y la entrada En el momento De la compra Y La identificación De la persona En el momento De entrar Al estadio Entonces El tema De activar El abono Tres o cuatro días Antes Desde tu casa No una medida De seguridad Ninguna O sea Es una absurdez Completa O sea No tiene ningún Tipo de sentido Y entonces Pues claro Surgieron Las dudas Lógicas Las dudas Lógicas Que eran las de Si el Cadi Tenía pensado Vender Esas localidades Que no se activaran Porque hay que recordar Que la mayoría De los equipos Tienen una posibilidad Los aficionados Los abonados Tienen la posibilidad De liberar Su asiento Y ya A cambio De un porcentaje De la venta De entrada O un descuento En el posterior abono Una contraprestación Pues pueden liberar Para que el club Venda ese Ese abono Pero en el caso Del Cadi No se había hablado Nunca de eso Y entonces Había que esperar Si Si se Si se Si se Se vendía Esas localidades Y es cierto Que el Cadi Una de las preguntas Que había que hacerle Hoy a Contreras En ese desayuno Informativo Era si el Cadi Tenía pensado vender Esas entradas Que no se activaran Y lo ha negado Rotundamente Lo cual me parece Perfecto Lo cual Aumenta todavía La gravedad De activar el abono Porque no sirve Absolutamente para nada Si no sirve Para identificar Y si no sirve Para vender Las entradas Que no se activen Para que sirve Lo de activar el abono Y entonces Lo más curioso De todo esto Es lo que alguien Ha recordado Que Alberto Me va a decir el nombre Porque ahora mismo No me acuerdo Que lo ha recordado En Twitter Unas palabras De Tengo un problema Porque se lo he visto A varias personas Tío Y ahora no quiero Meter la pata Vale Bueno Alguien lo ha puesto En Twitter Y la verdad Que es un fenómeno Acordarse esas palabras Porque yo no me acordaba Y tampoco Y tampoco Alberto Y eso Y son unas palabras Del presidente En una entrevista A Diario de Cádiz Este verano Que decía Que una de las razones Por las que Se tendría Captivar el carnet Antes de cada partido Era Abro comillas Es una palabra textual Transcrita por el diario Dice Queremos tener En el campo Queremos tener El campo lleno Y hay partidos A los que faltan 3.000 o 4.000 personas Y eso Es mucha gente Queremos incentivar Que los abonados Puedan Comprar Asientos Libres En su zona Comprar Es decir Vender Para que alguien compre Otro tienen que vender Entonces claro Da la sensación De que la idea inicial Era esa Y por lo que sea Porque alguien haya dicho Oye Que esto no lo puede hacer Sin el Sin el permiso De la bonada O por Simplemente Que va a ser impopular Pues parece Que han dado Un pasito atrás Una recogida de cable Como se dice ahora Y eso Y simplemente Creo que resumió Demasiado Lo que quería Lo que quería contar De lo que pasó En aquella rueda de prensa A lo que ha pasado Claro Hay que la versión extendida Dice el sinvergüenza No Voy a intentar Voy a intentar ser breve Voy a intentar ser breve Jesu Si quieres dar tu opinión Pero antes de darla El primero que yo se lo he visto Ya lo he encontrado Porque Vamos Es un pantallazo Entonces lo he recordado Porque es este seguro Es Arroba Manolito Calamid Con D final Para el que quiera buscar El tuit Ese es el primero Que yo lo he visto No sé si antes Lo ha puesto otra persona Yo al primero Que se lo he visto Es a este Después Yo mismo lo he Lo he buscado Y he hecho un tuit Este Donde está hombre Que también Carista Colérico También lo ha puesto Pero al primero Que se lo he visto Es a ese Chava Jesu Poco más que añadir Con lo que ha dicho Valle Me parece algo Un poco Mezquino Por parte del club Ya que Presume tanto De cuidar Al abonado De darle Ese privilegio Del que tanto Se leye en la boca Decir el presidente De que De que no tiene Y que al fin y al cabo Siempre hay Cositas que Nos deja Por los suelos Tío O sea Si un abonado Por el motivo que sea No puede O no quiere Ir al partido O sea Porque O no quiere O no puede Por temas laborales Porque vive fuera Porque recordemos Que hay gente Que paga su abono Para no ir en todo el año O va uno o dos partidos Como fue por ejemplo El caso mío Que el año pasado Estuve viviendo en Madrid Y yo fui El año pasado Si no recuerdo mal A tres partidos En toda la temporada O sea Tengo que activar yo Mi carnet Para que mi sitio Se mantenga Digamos Este libre Y un detalle más Que me parece todavía Más grave Y que por eso La explicación A mí no me convence Y creo que a la mayoría Del cadismo tampoco La tienes que activar Hasta el jueves Claro No se te vaya a ocurrir El sábado El sábado O sea Imagínate Que tiene el cumpleaños De un chiquillo El domingo El cumpleaños se suspende Pues ya Alcadí no puede ir Aunque tengas pagado El asiento Claro Tienes que trabajar El domingo Y te dice tu FN Te voy a la mañana Y te voy a tarde libre Y puedes ir al Cádiz Ahora que Es una Pero por eso te digo Que no es un tema de seguridad Que es una mentira Que tienen las patas Claro Lo que pasa es que El que avisa Lleva es todo Todo este verano Haciendo huidas Hacia adelante Y haciendo recogidas De cable continuas Tras los aluviones De crítica Que está recibiendo Por parte de la afición En Twitter Y en Facebook Las aluviones Tanto que somos Los números En el top 5 En el top 10 De interacciones Leak Comparte Me gusta No sé qué No sé cuánto Ritea Pues coño No vamos a hacerlo Si es que Con cada cagada Que hace el club Hay un aluvión De tweets De gente Que está enfadada Por cómo se está gestionando Todos estos temas Ya no hablo De la planificación deportiva Hablo del tema De los abonos Los precios Los gastos de gestión De las entradas Del trofeo Los de activar Abonos Lo de Todo O sea Todo Y es una Entra otra Y ya es Bastante preocupante Y para mí No sé cómo lo veis Ustedes Yo creo Sí sé cómo lo veis Pero Porque hablamos mucho En privado por WhatsApp Y demás Pero Para mí tiene todo esto Un nombre propio Se nota desde que llegó el Cádiz Para mí el gran culpable De esto es Rafael Contreras Yo lo digo así abiertamente Es una persona que supuestamente Viene a innovar A darle al Cádiz Un giro de 360 Como en la plataforma Y demás Pero Curiosamente Curiosamente Desde que está él Todo está peor Ni que alguien me lo explique Yo lo que Y lo comentaba hoy Con Rubén López En la En la cadena copia Que Lo que yo no entiendo Yo siempre tengo una Una máxima Y a vosotros Muchas veces os lo he dicho Genio Genios hay muy poco O sea Genios que Que innovan Cosas nuevas Hay muy poco El resto de los mortales Lo que tenemos que hacer Es simplemente copiar Cuando veas algo Que en un sitio funciona Cópialo No innoves Porque lo mal lógico Es que no te salga bien La innovación que hagas Y el Cádiz Si tiene El ejemplo De un montón de clubes Porque yo comprendo Que el Cádiz Quiera llenar el campo Le fastidie Que haya 3.000 4.000 asientos Que no vayan de abonados Que son de fuera O porque no pueden ir Por lo que sea Y quiera llenar el estadio Incluso Entiendo Que quiera cobrar Por esos abonados Por esos asientos De esos abonados Que no van al estadio Pero hazlo Como lo hace El resto de clubes Con una plataforma Donde puedas liberar Tu asiento Y a ese aficionado Le compensas Porque eso es algo Que han pedido también Los aficionados del Cádiz Muchas veces ¿Por qué no haces eso? Es que al final Ni vas a vender la entrada Vas a fastidiar al aficionado Porque tiene que activar el carnet Cada partido en casa Es que no has acertado Con nada De la innovación Que has hecho Porque el Cádiz Ha innovado Es el único club De España Que tiene que activar el carnet Ante otros partidos en casa Y sobre todo No vayan al campo Con el tema de entradas Viendo los precios A los que están en las entradas Que no son precios Económicos Ni mucho menos Que el más barato Va a los 70 pavos ¿Qué te pasa Alberto? Te pasa ¿Cómo pretende yo? Que tengo aquí a mi perra Que a decir No se ve en directo De esta paja No veo la que me está dando De verdad que es un poquito Un poquito más de fresquito Pero es que la tengo pegada O la acaricio O no me va a dejar en paz Pero mira que hay espacio ¿Puedes ponerte a roncar en el pasillo? Otra fórmula que se puede hacer Valle Que juraría que algún club En España lo hace Es el de cederle tu asiento A un familiar Un amigo O sea Yo activo mi abono Yo voy a ir Pero para una entrada O para un familiar Para mi madre Pero eso al fin y al cabo Se hace de manera Tácita No se pide el abono Es que a mí lo que me resulta A mí lo que me resulta Chocante es eso Es que hay gente Que el miércoles Ha activado un abono Desde su casa Para después dárselo A otra persona O para no ir O para no ir Pero a lo mejor Alguno se lo va a dar A otra persona Es que es absurdo Es completamente absurdo Yo si me toca Me toca Ya me toca Que la perra se ha ido Al pasillo Voy a aprovechar Hoy A mí todo este tema Me ha alterado un poco Me ha puesto de muy mal humor Entonces He pagado mi frustración Como se paga actualmente Que es escribiéndolo en Twitter Entonces pagamos Toda la frustración De nuestro día a día En Twitter Entonces Un señor Un señor Al que he leído Más de una vez Que es J. Crespo Creo que me ha dicho Creo que era el Que me ha dicho Sí, mira Dice desde que llegó Haciendo referencia A Contreras Dice El Cádiz es menos nuestro Y no voy a hacer referencia O no Esa es su opinión Vale Lo que sí te puedo decir Es que yo creo que la gente Está Inversamente proporcional Está sintiendo algo Inversamente proporcional A lo que vende el club Es decir El club dice Yo cuido al abonado Tenemos más socios que nunca Todo eso es cierto Pero es verdad Que el desapego Que yo estoy viendo En la gente Este verano Desde el año pasado Y tal Desapego que no veía En los últimos años Incluso estando en segunda Y el equipo está en primera Entonces yo me pongo A rememorar Y digo Joder Al aficionado Se le prometió Al abonado Que el que fuera A todos los partidos de casa Si el que descende a primera Le iba a nadar El abono gratis Llega el Cádiz a primera Está el COVID todavía No puede asistir al estadio Y después Resulta que al año siguiente Tiene que pagar por su abono No pero es que paga la mitad Que después la otra mitad Se devuelve No sé qué Pero en ningún momento Se le regaló al Cádiz El abono Y después le vuelve Hay otro abono Y se le vuelve a contar Al abonado Una mentira Ya después Llega Una plataforma Superboblanta Que es Play Una plataforma De momento es gratis Mucho así es Este año es gratuita Para los abonados Tal Llegan los partidos De pretemporada El que no es abonado Tiene que pagar 0,99 El servicio Una auténtica Porquería Llega ahora esto Se intenta vender Que no es para sacar dinero Y lo que está diciendo Vaya Si lo quieres hacer Hazlo Pero dale un beneficio A la persona Que te está liberando El asiento Entonces si tú no lo haces ¿Qué impresión Le queda al socio? Lo estás haciendo Por dinero Tú no me quieres dar a mí Lo que me tendrías que dar Y no porque yo te lo exija Sino que es que Al resto se lo dan El resto de clubes lo hacen No es que yo te exija nada Yo lo único que te estoy pidiendo Es que hagan lo mismo Que hacen los demás Entonces la sensación Que le queda al abonado ¿Cuál es? Bueno Esta gente no me están cuidando Y el mismo día Que ocurre todo esto Pues el club decide lanzar Aparte de 14 noticias a la vez Como un poco Para escurrir la mierda Deciden lanzar una noticia Diciendo que el Cádiz Es el club Con los abonos más baratos Un amigo por Guasa Nos ha dicho hoy Y no le falta razón Dice claro Pues si Vallecillo Paga 500 euros Y yo pago uno Pues lógicamente La media es 250 Efectivamente La media es 250 Entonces Son Yo cada vez que escucho Hablar a alguna de estas personas Lo que escucho son medias verdades Correcto Y no me veo Cada vez me veo Menos representado En estas personas Cuando al principio Yo veo una gestión Correcta También avalada Lógicamente por la liga Que te ayuda A no desviarte mucho Pero yo cada vez La gestión que veo La veo más Más desastrosa Y luego esto encima No sé si estaréis de acuerdo Pero repercute Injustamente Me parece En los futbolistas ¿Por qué digo esto? Porque esta misma semana Hemos visto como dos futbolistas Escribían por Twitter Y la gente Se le tiraba el cuello Y yo creo que ninguno Y no es para entrar En debate De esto Lo que quiero dar a entender Es que a mí me parece Que la gente Está ya ahora mismo Tan quemada Entre la gestión Los pocos fichajes Etcétera Que es que la gente A cualquier cosa Se le tira el cuello Es mi opinión Y gente Ya entre los Entre los futbolistas Que están usando ya Argumentos Incluso hasta personales Para Como para faltarse Y atacarse unos a otros Por estos temas Me parece ya Un poco preocupante El nivel de discusión Tampoco es muy grande A la primera A la alusión personal Antes que el argumento No solo en el cadismo Sino en la sociedad En general Yo hay cosas que discrepo A ver El tema de que El Cádiz Desde que llega a Contreras Es menos de los aficionados Hay que tener cuidado Con los mantras Que se utilizan Porque muchas veces Cuando se repiten mucho Pierde el sentido Y en este caso Yo creo que No es del todo correcto El Cádiz Sigue siendo tan de aficionado Como lo era antes O tan poco O tan mucho De la misma manera Lo que sí es cierto Que da la sensación Que el Cádiz Con muchas medidas Que está tomando Sí está alejando Al aficionado Del club Eso sí Da la sensación De que el aficionado Cada vez se siente Más lejos del club Antes lo sentía Como más cercano No más suyo Sino más cercano Y a ver Y se habla mucho Dice Esto es tema de dinero Tema de dinero Precisamente lo de las entradas Es un despropósito Que al Cádiz No le va A reportar dinero Porque si al final No van a vender Las localidades Es que Lo que estoy diciendo Si el Cádiz Quiere dinero Y quiere llenar el estadio Pon la fórmula De liberar las entradas Al liberar Los abonos Ya está Y yo creo que ahí Ganan todos Gana el club Porque tiene más dinero Cobra dos veces Por el mismo Sitio Y el abonado Pues tiene una compensación Si lo libera Perfecto O sea pero Oye Yo creo Perdóname que te interrumpa Me hierve la sangre Perdóname de verdad Soy un pesado Pero En la misma Nota informativa Mientras estaban tomando Un croissant Y frutita fresca Ha dicho que hay 1200 personas Que se han quedado fuera Ha dicho Que se va a añadir O ampliar el estadio En 260 Asientos nuevos en fondo Ya veremos cuándo Pero que se va a ampliar Y también que los abonos Los abonos No se No se van a cobrar Esos huecos De los abonos Que no se activen Y encima También ha dicho Que bueno Que es que Aquellos que no lo activen Se les va a llamar Desde el club Hombre Uno más uno Son dos Uno más uno Que estoy de acuerdo Que la gestión Sería mucho más Eficiente Vamos a llamarle eficiente Si lo hicieron Como tú dices Pero que si tú Le estás cobrando A un tío Por ver un partido amistoso Contra el barbate Cergo 99 Y ahora tú no le ofreces Al abonado Ningún tipo de De Sí, sí Pero por eso me refiero Por eso me refiero Que esas medidas Alejan más Claro Pero que la conclusión Es sencilla Tú no me quieres devolver A mí la parte del abono Que yo ya te he pagado Porque te estoy liberando El asiento Tú quieres simplemente Que yo no la active Y tú vendes la entrada Claro Porque además Tengo hasta el jueves Para activarla Entonces me llaman las cosas Por su nombre Obviamente es por dinero O dale No puedo decir obviamente Porque yo no he hablado Con nadie Sería injusto La sensación que da No la sensación Resumiblemente La sensación es esa Claro Claro Porque no lo sé No estoy dentro Pero la impresión Que le queda a cualquiera Leyendo todo lo que se está diciendo Es Tú estás haciendo esto por dinero No Lo que te quiero decir Que la solución final Que han dado Al final Se quedan sin dinero también Claro No la van a vender Pero porque Este club Va de improvisación En improvisación Claro Entonces Es el problema Es ridículo Es el problema Es ridículo lo que están haciendo Ese es el problema Y bueno Y la sensación es esa Que se toman Decisiones Que Hay una cosa Que el principal problema Cuando alguien toma Muchas decisiones Lo lógico Es que se equivoquen algunas Y que algunas Que las piense Sean malas El problema Es no tener a nadie al lado Que te diga Oye Echale una miradita a esto Dale una vuelta Que lo mismo Te estás equivocando Y eso es lo que da La sensación Que está ocurriendo Últimamente En la cúpula del Cádiz De que cada vez Conforme han ido pasando Estos últimos años Hay menos gente O hacen menos casos A los que le dicen Te estás equivocando O ya simplemente Ya hay menos gente Que dice Mira Haz lo que te dé la gana Y allá tú Con las consecuencias Porque la sensación Es esa Que hay gente Que se está equivocando Y ya no tiene nadie Al lado Que se lo diga Para que al menos Piense lo que está haciendo Pero bueno Lo cierto es que Es un verdadero disparate Y ridículo Porque al final Estamos haciendo ridículo El único club Que activa los abonos En toda la temporada Es una pena Que con lo que Con lo que costó La salvación Tío Todo lo que sufrimos Y demás Lo que se vendió De que iban a hacer Una inversión Para tener una plantilla Muy mejorada Para no pasar Estos apuros Y tal y cual Tío Llega la sensación Que faltan cuatro días Para empezar la liga Y Se está hablando De todo menos de eso Tío Y es una pena Y es una pena Que no lo podamos disfrutar Como merecen Y la sensación Que me da esa Porque es que Es lo que todos queremos O sea Todo el mundo Lo que quiere es ver Cuando llega el verano Hasta Hasta digamos El año pasado Que ya empezó Un poco más La verbena La gente cuando llega el verano Lo que quiere es Ver fichajes Ver a los nuevos jugadores Ver las nuevas camisetas La gente tiene ilusión Durante el verano Yo el primero Pero me encuentro Que las camisetas Me intentan vender Una camiseta de pretemporada Que es un catalogazo Cutre Con el escudo pegado Y después El 4 de agosto Que es cuando empieza el trofeo Pues me venden la camiseta De verdad Me encuentro con que No llegan fichajes Y ahora hablaremos Del mercado de fichajes Porque claro Yo Si queréis lo hablamos ya Yo no sé si estaréis de acuerdo Pero vamos Yo la rueda de prensa De cordero Yo para mí Se la podría haber callado Porque a mí me ha hundido En la mierda La rueda de prensa De cordero Por lo menos Yo no sé si estaba No estaba prevista A ver No estaba prevista en separado Yo creo que ya que Una vez que estaba allí Le dijeron Oye ya que estás aquí Puedes contestar preguntas Y lógicamente No va a decir que no Pero la rueda de prensa Era la presentación De Fede Y se acababa Así que Y lo cierto es eso Que Yo mi cara Ha sido de absoluta Sorpresa Cuando he escuchado Cuando he escuchado Decir Estamos Trabajando Para dos incorporaciones O sea Sí señor Vamos a empezar Y no te cuadra Porque Hacen falta más De dos incorporaciones O sea Que algún hueco En las presumibles Incorporaciones Que en teoría Tienen que venir Se va a quedar cojo Se va a quedar En futbolistas Que quizás no debería Estar Porque no ha demostrado Motivos para estar Si queréis Desgranamos un poquito Las ruedas de prensa Que hoy He puesto varios tweets Sobre ella Me ha dicho Arroba Senecovich Me ha dicho Pero no me hagas leer Arma un vídeo Entonces he dicho Poner directo Te la desgrano Pues voy a empezar Hablando precisamente De eso De lo que ha dicho No es que Básicamente Cuando le han preguntado Por los fichas Le preguntaban Bueno Sergio Te ha pedido nombres Te ha dicho Que quiere exactamente Y tal Y entonces pues Cordero Y así Juan Carlos Todo me recuerda a él Sí pero diciendo Cordero Entra bien Sí es Jorge Que lo que ha dicho Lo que ha dado a entender Bueno No ha dado un nombre específico Sino que ha dicho Pues necesitamos reforzar Esta y esta posición Al avanzar las preguntas Lo que yo he entendido Y no sé si ustedes La habéis entendido De otra manera Que la habéis visto también Es que lo que está hablando Es que el entrenador Ha pedido un medio centro Y que ha pedido un extremo Porque ha dicho Porque después Desde la SER Le han preguntado Si los jugadores Que están buscando Pues son cedidos O son en propiedad Y ha dicho El extremo queremos Que sea en propiedad Correcto Y del medio centro Antes también habla Entonces claro Yo escucho eso Y que se están trabajando En dos incorporaciones Y me vienen a la mente Las palabras del verano Cuando le cae César Y el presidente diciendo Vamos a buscar Un delantero top Claro Y yo he ido directo A por él Es que lo que estábamos viendo El pobre Jesús Que había mojado Se había bañado Nosotros mismos Cuando hemos comentado Por Whatsapp Esas palabras Ha dicho Jesús A ver si es que El de Endy Ayer No lo cuenta Ah no Veloso Ah Veloso ha sido Ah Veloso Perdona Perdona Sí, sí Víctor Veloso ha dicho A ver si es que El de Endy Ayer Ya lo da por hecho Claro que está cerrado Y ya piensan En el extremo Una leche para nosotros No es esa O sea La sensación es que No quiero que suene feo Pero que es así Que nos vamos a comer Álvaro Jiménez De cuarto delantero No, no Pero es que Álvaro Jiménez Por lo que he leído Ya está escrito Con dorsal Sí, bueno A ver En teoría son provisiones Poden cambiar Toda la Claro Pero hay otros futbolistas Como Garrido Como Pombo Creo que Calderón Eso no No está escrito siquiera Eso ya directamente no A Álvaro Jiménez Sí Entonces claro Tú lees Lo que ha dicho Cordero Y ves que Álvaro Jiménez Está escrito Y es lo mismo Que antes Lo que decía Y las palabras Para el presidente Diciendo que tenía confianza En Álvaro Jiménez Y que Claro Y después Volverán Los pantallazos De la entrevista Creo que fue en diario de Cádiz Que dice que van a ir Por un delantero top Que mejore lo que hay Que va a ser Una apuesta Más grande En el mercado de verano Que va a hacer La impresión de capital Para invertir más Y Estamos a Veinte días ¿No? Veinte, veintiún días Que cierre el mercado Y aquí seguimos A mí me gustó Las palabras del otro día No sé si os acordáis Que dijo No, el Cádiz Tiene sus propias palancas Guardadas Por si hace falta Lo que pasa Que no queremos dar pista Jejeje El Cádiz Tiene sus propias palancas Jejeje Yo El otro día Sí, no, eh Pues anda que los bancos Están difíciles Están difíciles Ahora los bancos Pero que Lo que Decía el otro día En el anterior vídeo yo Cuando hablaba con ustedes Era bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Que termine el mercado Tal Ahora ya estoy cagado En Valle A lo menos ¿Te has cagado? A mí Desde Principio De agosto Yo os lo vengo diciendo Que no me gustaba Por los nombres Que salían Por cómo estaban saliendo De la manera que salían No me estaba gustando Cómo estaba cazando La perrita Y yo os lo decía A vosotros Lo que pasa es que Como yo Esto lo hago Esto me pongo igual Pues ya no me hace el caso Ya está como El cuento De Pedro y el lobo Pero yo ya me estaba Poniendo muy nervioso Y Y ahora mismo La sensación que me da Primero Me gustaría rescatar Las palabras del propio Sergio No se me acuerdo En qué amistoso fue Que lo dijo Ya los que vengan Tienen que venir Para Para No para complementar Sino para ser jugadores Importantes Y Un movimiento Que se ha hecho Es el de Momo El de Momo Es un movimiento De complementar No es de ser importante Entonces Y ahí Cogía la cosa Y yo Básicamente El resumen Que hago de eso De esto De la misma De la situación De los fichajes Es el que he dicho Hoy Que lo puse en Twitter Viendo la plantilla Que tiene el Alcadi Y que se van a buscar Solamente dos jugadores más Vamos a tener Una plantilla Que no se parece En nada A la de una plantilla De un equipo Que lleva tres temporadas Seguidas en primera Correcto Oye Un detalle Ahora seguimos hablando De esto Pero un detalle Que ha dado el amigo Pablo C Que yo estoy leyendo El chat Si lo leemos Si no Nos da aquí La una de la mañana Pero que dice Pablo C Dice cuatro días Para empezar la liga Y sin sponsor principal Vaya Vaya Otra gran gestión La palanca Es que hay que Promocionar play Hombre Hay que promocionar play Porque ¿Quién en Salamanca No vería un Cádiz Numancia De la temporada 2016-2017 ¿Hay alguna marca De palancas? O sea que lo mismo Debo poner ahí A ver si era por eso Lo que lo decía A lo mejor se va a poner El héroe Merlín En la camiseta No sé Que al respecto De lo que estáis diciendo Y ya si queréis Hablamos de Momo Que también ha hablado De eso Durante la comparecencia Ha dicho que bueno Que también a mí Lo que ha dicho A ver como lo habéis entendido Ustedes Pero yo cuando he hablado De Momo También me ha dado a entender Bueno El mercado va avanzando La pretemporada también Bueno Para eso están las pretemporadas Para demostrar Y al final pues mira Pasan estas cosas Yo lo que he entendido De eso es Primero Porque lo primero Que ha dicho es Buscábamos tener Un quinto central Sub-23 y tal Porque nos gusta tenerlo Porque a lo largo De la temporada Hay lesiones La temporada pasada Recordemos Chus tuvo lesiones Que le hicieron perder Muchos partidos Fal igual Cala Más de lo mismo Entonces Era una cosa Que nosotros veníamos Hablando en vídeo Desde que empezó La pretemporada Empezó el verano Y cuando lo ha dicho Y ha dado a entender Lo de Momo A mí lo que me ha dado Entender esto es Bueno Pues lo que hemos encontrado No nos ha gustado Y no hemos quedado con Momo Bueno No nos ha gustado O nos ha querido venir O nos hemos querido pagar Claro Yo os pregunto Porque esa es la impresión Que me ha dado a mí Que no tiene por qué ser así A ver Empezamos Empecemos porque Por lo pronto Porque ya Central Sub-23 Lo tiene Y es Víctor Chus Empezamos con eso Que tiene ficha de la filial Vas a gastar una ficha De primer equipo de Momo Un jugador que no tiene Ningún tipo de experiencia En el fútbol profesional Y que viene De la cuarta categoría Del fútbol español Y que en los dos Últimos años Por letré Ha tenido un historial No de lesiones graves Pero sí Alguna lesión Muy continua Varias lesiones continuadas Me habrá dicho Y que A mí por lo menos No me ha demostrado Que tenga nivel Para Primera División Por lo menos Es la sensación mía Vale que sí Que a tope Con las oportunidades De la cantera Por supuesto Pero Ahora mismo No lo veo Para nada Lo veo muy muy verde Y la sensación Que me da Es que Se alaba El tema de Momo Quizás O no hay tanta crítica Por eso Porque viene a la cantera Si Momo viniese De Ya no te hablo De un segundo de federación ¿Vale? De un De un primera federación Momo viene De un Yo qué sé De una morevieta Que acaba de bajar o algo Y la que se forma Es gorda Álvaro Jiménez Dice tú ¿No? Sí Por otro ejemplo Con Jota Por ponerte un ejemplo Se habría liado Mucho más Y la gente Lo está aprendiendo Bueno sí El chaval Oportunidades Es que Las fichas De primer equipo No son para oportunidades Por lo menos Mi punto de vista Y más Una posición Tan delicada Como la de Central Haber del Cádiz Con Toda la temporada Por delante Sí Llama Muchísimo La atención Este movimiento Llama la atención Primero Porque Evidentemente Un futbolista Tiene 24 años Que tú no lo puedes Alternar entre El primer equipo Y el segundo Ya para jugar Con el primero Tienes que hacerle ficha De la primera plantilla Y lo que decimos Que un futbolista Que no ha pisado No ha debutado En En Fútbol profesional No ya en primera Sino tampoco en segunda Que En las dos últimas Temporadas En el filial Ha jugado No más De 15 partidos Ha jugado En una Por diferentes circunstancias Tanto por el tema De la FIFA Por una lesión Y demás Pero al fin Al cabo Otro que quiere Es que tiene un jugador Que al menos Llegue con ciertas garantías Bueno pues Garantías Yo creo que es más Una esperanza Que basarte En hechos reales De decir Mira subimos a este jugador Porque este jugador Lo ha roto En el En el filial Y Momo Podrá caer bien Podrá Ser un Maravilloso Chaval Que pueda apuntar Lo que sea Pero no ha roto Nada en el filial No No ha roto puerta Ni se ha salido Ni ha hecho un temporadón No Ha jugado 11 Y 13 partidos En las dos últimas temporadas Entonces claro El salto es grandísimo Y la apuesta Es brutal Y bueno El quinto central Todo el mundo puede decir Bueno Es muy difícil Que sea relevante Momo Es que lo que ha dicho Alberto Es que en las temporadas Al final el quinto central Juega Al final el quinto central Juega Y va a tener que jugar En primera Claro Y sabe otro detalle Que es que el cuarto central Ahora mismo es Juan Cala Que presenta Serias dudas Porque el rendimiento De Juan Cala La temporada pasada Fue discreto Tuvo además Lesiones importantes Estuvo planteándose Retirarse Entonces claro El cuarto central es Ese Juan Cala Que ojalá esté recuperado Y no sé si se quedará Porque se ha rumoreado Determinadas cosas También con Juan Cala Pero Cordero ha dicho Que trabaja Anda más que en dos bajas Pero el cuarto central Ahora mismo es Juan Cala Y el quinto es Momo Entonces Una de las dos bajas Sería la dos Magi Me imagino O es que había dos más Aparte de la dos Magi Y la dos Magi ya estaba Claro La dos Magi ya se ha cerrado Imagino Yo diría Calderón y Pombo Y te quedas con Álvaro Jiménez y Cala Pero el tema central Yo creo que es muy diferente A tener por ejemplo Un jugador de banda Como era el año pasado Chapela Un jugador de cantera Que tuvo la oportunidad Por diversos asuntos Porque había jugadores Que con Alejo No contaba Cervera No contaba con él La diferencia Es que precisamente es eso La diferencia Es que Chapela Cumplía también 24 años Y ya no lo podía tener En el final Y se le cede Es que eso es lo que estoy hablando A ti Chapela Te servía el año pasado Porque lo podías tener jugando En el filial Y cuando te hiciera falta Pues tirabas de él Y no pasaba absolutamente nada Así Si es como Tienes que utilizar la cantera De una manera Que me parece a mí más lógica Y El que pegue Rompa la puerta De una manera brutal A ese sí Tienes que darle la oportunidad De ser parte De la primera plantilla Y demás Pero es que creo que No se dan ninguno De esos condicionantes Con Momo O sea Es una apuesta brutal Para mí Es una Yo creo que Si Espero que todo vaya bien ¿No? Pero visto lo visto Yo creo que En esta posición central Es candidata A buscar refuerzo En el mercado de invierno Si las lesiones No respetan Como Ya pasó la temporada pasada Y el rendimiento De algún futbolista Se cae Tiene pinta de eso Y un chaval Además de 24 años Que lo vas a tener Supuestamente Como Como quinto central ¿Qué ocurre aquí? No ha llegado nadie Y lo que le has pedido Claro tío Es que lo que sospecho Es que no ha venido nadie Preguntando por él Pero me extraña muchísimo también Pero no ha venido nadie Diciendo Oye A ver Momo No hay ningún Primera Federación Que quiera ver Como es Momo O al contrario O directamente Ya no te digo Segunda división O directamente El CADI Alberto Ha tenido oferta Y se hace rambanda Confiando en él Que puede ser también Sanción Claro por eso Pero claro Un chico de 24 años Que no tiene experiencia En fútbol profesional Vas a tenerlo Prácticamente casi Todo el año En el banquillo Tío Sin jugar Me parece que Cortarle un poco Su progresión No sé Pero bueno Pero mismo ahora Momo es Jesús Ojalá Ojalá Que condiciones Que condiciones físicas Todo el mundo ha visto Que ya tiene Y de sobran Lo que falta Son las condiciones Tácticas y técnicas Que para primeras Son muchísimas mayores De las que De momento Ahora tiene Por lo que Todo el mundo Hemos visto Temas salidas Que también lo ha tratado En rueda de prensa Y ya lo estábamos comentando Trabaja solamente En dos salidas Recordemos Estaban todavía en el club Y siguen Garrido Pombo Calderón Álvaro Jiménez Y esta mañana Pues también estaba Maggi Maggi Que ya Ha sido anunciado Esta tarde Que se marcha Cedido Algunos medios decían Traspasado Nada Cedido Alvisela De la primera división Portuguesa Quedan por tanto Jugadores Con los que en principio No se contaba Garrido Pombo Calderón Y Álvaro Jiménez La sorpresa pues también Que ya lo hemos comentado Pues lo del tema De Álvaro Jiménez Que parece que Que en principio Pues está escrito Y tendrá dorsal Quedan de todas formas Tres futbolistas Ahí colgando Un equipo El Vicela Vallecillo Que antes Alberto Alberto y yo Hablamos de esto Y me dio por investigar Y Vicela Tiene la playa A una hora En coche Y es un mal asunto Y está A hora y media No llega a dos horas De Porto O sea Y con un calentón Te vas andando Uf Es que tiene Muy buena Muy buena Conexión Con la playa Ya le están saliendo En el Google Maps Ya le aparecen Destacados Donde hay cash in beat Y cosas Sí, sí Es un mal asunto Ya dijimos Que a Osmagi A Osmagi le favorecería Pensamos nosotros Como hablamos En el vídeo Del mercado de fichas Y de salida del Cádiz Que lo podéis buscar En el canal Que está por ahí Que hablamos Que yo argumentaba Y creo que todos Estamos de acuerdo De que A Osmagi le favorecería Un sitio de interior O sea Que tuviera la playa Como poco A tres horas y media A cuatro horas de coche O sea Una excepción A Ponferrada Burgo Madrid tampoco Porque Madrid Hay muchas fiestas ¿Sabes? Alejarlos De lo que son Las luces de colores Los humos de sabores De sandía De coconut ¿Sabes? Las cachimbas Con sabores No le viene bien creo yo ¿Sabes? Mira joder Se fue a Turquía Siete goles En diez partidos El problema es que Te lo envían a Portugal Y en Portugal Está el mar cerca Por todas partes Claro Las cosas son más baratas ¿Sabes? O sea Ahí tenéis cuidado Es el socialismo Un país muy de bolsillo Ahí está todo cerquillo Claro Aquí tenéis mucho cuidado Aquí tenéis mucho cuidado Bueno La salida de Pombo Pues parece Yo creo que cantada Lo que van a buscar Yo creo que no le van a apartar Equipos de segunda división Para irse Lo que pasa que evidentemente Es el típico ¿No? Que puedes caer En la última En la última semana de mercado A coger la mejor La mejor opción O incluso un poquito antes Si lleva Al borde de la rescisión Lleva con el contrato Firmado de rescisión Dos semanas ya ¿No? Bueno Si he leído eso Vaya Es que sorpresa Tendrán que cuadrar cuentas Tendrán que cuadrar cuentas Para ver si Ahora no tenemos Problemas de inscripción Los que han llegado Están inscritos O sea que En ese aspecto Estamos tranquilos Pues ya lo que hice La falta Que llegara alguno Y para el domingo No estuviera No, no Pero para eso Parece que Que los números Cuadran por ahora Así que Que bueno Y el siguiente Pues El tema de Garrido Que nos han preguntado Algunos por aquí Por el chat Que no me acuerdo Ahora quién ha sido Por lo de Garrido En primer lugar Como no sabemos Primero no sabemos La lesión Y da la sensación Que si la lesión Es grave Y bueno Hay que ser consecuente Y pensar que Estaríamos cerca Al menos ya A una retirada De Garrido Y la mancha Buscando Pues la mejor Solución Que se le pueda buscar A su contrato Y a su situación laboral A ver Ahora en El Cádiz Mientras que tenga ficha Yo creo que el Cádiz Pues incluso puede Tirar de Romanticismo Y darle la ficha Aunque Aunque esté más cojo que yo Yo no creo que le vayan A dar ficha Yo creo que Si no sale ahora Con una rescisión Amistosa con el club Evidentemente Y se le despida Con el mayor de los honores Yo creo que por lo menos Estará Estará estos meses Sin ficha Entrenará con el club Y demás Cobrará evidentemente Como parte del club Y quizás eso En invierno Una salida A un segunda Como el año pasado Fue a Mirandé Que tuvo unos minutitos Mercado está en gol Incluso Pero Ya Garrido Por mucho que Tengamos ese romanticismo Y ser un jugador tan querido De los más queridos De los últimos años Para la ficción Tiene ya las horas Contadas como Futbolista del Del Cádiz Yo creo que Los dos futbolistas De los que hablaba Era porque Las dos salidas En las que trabajaba Eran Pombo y Calderón Y Osmayis No lo contaba Porque ya estaba El tema Ya estaba firmado Ya estaba más Capalabrado Y Garrido A mí me da la impresión De que No sé lo que se va a hacer Con Garrido Pero es que Esto es otro de los problemas Que yo creo que tiene el club Es este hermetismo En el que Un futbolista En el primer amistoso Pues se va con Unas dolencias Y yo no me he enterado De que le pasa a Garrido Yo no sé si Garrido Está bien Ni te lo he enterado Está bien Si le pasa algo Si no le pasa algo Yo no sé absolutamente nada Entonces un futbolista Además Con Yo ya te digo Yo imagino que sí Que antes de que acabe El mercado Algo va a pasar Con Garrido Pero es lógico Que el sentimiento Sea de pena A mí me da pena Que acabe Así La relación de Garrido Con el Cádiz Y es que Acaba En una En eso En una En una retirada En algo así ¿No? Un futbolista Que ojalá Haberlo visto retirarse En el campo Y en otra silla Pero pena Pena Mati Alberto Pena por el tema Las lesiones No porque el Cádiz No, no, no No, no Que puede ser la gente Que lo tres Estén lo tres Verses Estando como Estas las cosas Con el club Hay que matizarlo todo Un poco Si el futbolista Se lesiona Y tiene las piernas De metal A los rococopo Eso no es culpa de nadie Lógicamente Que me da pena Porque es un futbolista Que yo creo que es Ya leyenda del club Que ha hecho Ha estado con nosotros Desde segunda vez Ha conseguido dos ascensos A segunda y a Y a primera Que ha sido una pieza Fundamental Para el anterior entrenador Entonces que acabe así Pues me da pena Igual que Por otras circunstancias Que si tuvo la culpa El club Pues me da pena Como acabó Alberto Cifuente Pero en esto En este caso Pues no tiene nada que ver Con En principio Con el club Lógicamente Y nada Ya si queréis No sé si queréis comentar Algo más de la rueda de prensa Algún detalle Que se me haya escapado a mí No A mí Yo Yo sigo con el miedo En el cuerpo Sí Antes te ha dicho Te lo voy a leer Porque me ha hecho mucha gracia Ah sí Dice Si estabas nervioso Ha sido Decequi Decequi Dice Vallecillo Recuerdo hace tres semanas Que te estabas poniendo nervioso ¿Cómo estás ahora? Y se ve El cabrón El cabrón Ahora mismo estoy hundido Estoy Se lo he puesto Creo que la palabra que he utilizado Digo Estoy en un pozo de oscuridad Ahora mismo El nivel De bajonismo De Miguel Ángel Vallecillo De aquí a hace Una semana atrás Ha sido grande Lo hemos notado nosotros Todos estos días Le hemos hecho un seguimiento A través de Whatsapp Y se nota Está dentro de Vallecillo Creo que como el de Todo el cadismo en general Donde eso compró un alias Pero un bajómetro Me lo puso Exactamente Me tiene monitorizado Me tiene monitorizado Dio 38 y medio Y uff Esto Esto hay que hacer algo Vamos a ver Vamos a ver A ver Yo lo he dicho Que al final Esto en el fútbol Al final es rendimiento Todo Y siempre lo decimos Que es un jugador Pero es evidente Que la plantilla No es la típica plantilla De un equipo Que lleva tres temporadas En primera No No sé cómo va a salir Pero la plantilla No es de un equipo De un club Que lleva tres temporadas En primera Salía la estadística El otro día Que es un detalle Simplemente un matiz Pero un matiz Que yo creo que Revela Mejor dicho El nivel un poco De la situación El Cádiz y el Leti Bilbao Son los dos únicos clubes Que en tres años No han vendido Nada O sea No han sacado un duro Por las ventas que han hecho Por los jugadores Que se han marchado Claro Así es un poco más difícil Pero yo creo que Que la culpa De las expectativas La tiene el propio Cádiz Pues si tú Me vendes Cuando empieza el verano Vamos a tener un delantero top Este año tenemos más dinero Vamos a buscar reforzar el equipo Se ha aprendido De los errores anteriores Etcétera Etcétera No sé si lo habéis leído O lo habéis visto Pero ha dicho Bueno pero es que El grupo del año pasado Estaba muy unido Y fue el que consiguió la salvación Dice Y lo que hay que hacer Es reforzar ese grupo Y a partir de ese grupo Crecer Más o menos Lo que ha dado Entender Lo que ha dicho Y estoy de acuerdo A mí me parece bien Que se traiga a Chu Que se traiga a Fede Que se compre lógicamente Alcará Porque ese es el grupo Que ha conseguido Ese Cádiz Que el que hay ahora Es el que consiguió La salvación Pero claro La salvación La conseguiste Casi en el último minuto Del último partido Entonces Lógicamente Tendrás que reforzarte Al respecto de las palabras Os pregunto Al respecto de las palabras Hoy de Cordero Que da a entender Que se está trabajando Únicamente en dos Fichas en más ¿A ustedes Os parece de verdad Suficiente? Rocío Muñoz Esa es mayúscula No, no, no No me parece Suficiente Pues lo primero Que estamos diciendo Es que la suficiencia La puso el presidente Diciéndolo del delantero Claro O sea El listón La puso el primer presidente Pero ¿qué pasa? Pues la gente La gente espera Lo que ha dicho el presidente Claro Es que el listón No la ha puesto La mujer del kiosco Del lado de mi casa O el frutero De enfrente Es que la ha puesto el presidente No, no, no Nada El presidente Claro ¿Qué es eso? Pero bueno Y nada Y no se ve Y no se ve Y dudo mucho Que se consiga ver Todos los rumores Que hay ahora Que si Vongonda Que si Abde Que si No sé qué No sé cuánto Ahora de repente Para mí uno de los mayores problemas Ahora de repente No suena ningún delantero Y va en consonancia Con el tema De las dos salidas Y con Cuando han dado Los dos salados De los Jiménez Entonces ese delantero top Eso se le va a recordar Y se le va a echar en cara Vamos Hasta los restos Al poco que el Cádiz Dios no lo quiera En las cuatro primeras jornadas Sin ganar un partido Esto va a ser un polvorín Horroroso Pero es que además Lo tiene O sea El calendario del Cádiz Para empezar Que ahora Si queréis No es nada No es nada bueno No es nada bueno Porque tiene Un partido en casa Contra la Real Sociedad Una Real Sociedad Que cada vez que hemos jugado Desde que hemos vuelto a primero Nos ha dado un meneo Y que se ha reforzado Como ahora veremos Con unos nombres Bastante curiosos y buenos Heavy Después tiene A Osasuna Que en su campo También es un rival difícil Y después tiene Atletic Club Entonces Son tres partidos Hasta que acaba Agosto Como diría mi padre De coco y huevo No son partidos Precisamente sencillos Yo no sé Si es cierto Lo que está diciendo O no O está tirando ahí Un dardo Para ver qué pasa Cordero Pero Yo si lo que me va a traer Es un medio centro Y un extremo Yo creo que la gente Se va a quedar atónita Pero es que además añado Es que si por ejemplo Vamos a suponer Que el extremo es Abde ¿Vale? O Abde Los vídeos de YouTube Y lo que ha hecho en el Barcelona Guapísimo Los dos minutitos Caguaro hermano Guay Super guay En el FIFA es Dios Pero es que ahí me traen a Abde Y un medio centro Y me preguntan Que que me parece El mercado de fichajes Y te digo Que un desastre ¿Qué queréis que te diga? Yo no puedo pensar Que trayendo a Abde Y un medio centro Este mercado de fichajes El que ahí se ha reforzado bien Te puedes decir Zaldúas es bueno Sí Chus es bueno Sí Alcará y Fede Son buenos Sí Pero eso ya Los conozco del año pasado A3D yo los conozco del año pasado Abde y un medio centro Me escondo mejor Me tapo con una manta Porque Me deprimo ¿Qué queréis que te diga? A ver qué ocurre A mí Y otra cosa que destaco Es que yo me fijo en todo Y no me ha gustado Ni el tono de voz de Cordero Ni el tono Más allá de lo que ha dicho Ni el tono Pero bueno Análisis Fuego 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 en mi corazón Fuego 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 en mi alma Arde en mi pecho En la mañana Y yo solamente pienso en ti Más allá de lo que ha dicho